El papel picado ha estado presente en nuestra cultura desde hace años. Muestra de ello es la película de Jorge Negrete y Pedro Infante, grabada en el año de 1953. Las culturas mesoamericanas utilizaban papel amate para escribir códigos y dar ofrendas a sus dioses. Con la llegada de los españoles, el papel amate fue cambiado por papel china y abrió la puerta para la elaboración de verdaderas obras de arte que subsisten hasta nuestros tiempos. En Izalco, la cuna de las artesanías, Hamilton Peña elabora mágicas creaciones. Entre más calado vaya el papel, es más difícil poderlo elaborar. Se trabaja, por ejemplo, yo trabajo con tijeras y ocupo bisturí de precisión, siempre mediante una plantilla para elaborarlo para que todo vaya, por ejemplo, uniforme, todo lleven como proporción. Se apoya de paciencia y determinación para dar forma a singulares figuras, utilizando una técnica que pone en práctica desde hace 12 años. Cuando, como buen salvadoreño, le sacó ventaja a una oportunidad que la vida le obsequió. Y como yo tenía conocimiento de arte en la pintura y dibujo, se me facilitó más, ¿verdad? Entonces, poder elaborar ese tipo de arte. Se puede decir que fui el que más me destaque en el taller y que yo me quedé como ya un emprendimiento, ya poder hacer un emprendimiento sobre el papel picado, por ejemplo, encargos para cumpleaños, baby shower, 15 años, boda. A sus 33, en la edad de Cristo, da forma a espléndidas imágenes llenas de cuidadosos detalles, talento heredado de familia. Mi mamá, ella pinta y dibuja, entonces, de ella se puede decir que... Y también la familia, ¿verdad? Que tenemos pintores, artistas, diferentes manifestaciones artísticas, pero que elaboran. En cada diseño, deja un pedazo de su alma al realizarlo con todo su amor. Cuando el cliente adquiere la pieza, lleva eso que la pieza va elaborada con calidad, con amor, hecho con el corazón. Más que todo, cuando uno es un artista, se pone a hacer una pieza, hasta detenemos la respiración para centrarnos en cada detalle, para elaborar cada detalle bien hecho. Su marca es conocida como Hamed, y sus increíbles diseños se pueden encontrar en sus redes sociales. Con sus creaciones, Hamilton busca llevar un pedacito de identidad a muchos hogares salvadoreños. Con imágenes de Jairo Castro, Jenny Heredia, Código 21.